Nada nos separa compañeros y porque todo nos une vamos a presentar al compañero Wilfredo Conteras, candidato por el partido nacionalista peruano a una representación en el Perú. Compañero Wilfredo Conteras. Compatriotas del Perú, compatriotas de Sudamérica, nuestra patria grande, amigos y amigas de los pueblos solidarios de este país, de España, en donde residimos muchos trabajadores y trabajadoras peruanas. Gracias compañero de Móstenes que nos has llevado con esta introducción, esta tarde, esta introducción política a esos tiempos de las canteras políticas del Perú, nuestras universidades. Que a día de hoy, lamentablemente, se debaten en la periferia de la política, la cultura, la investigación y la ciencia. Porque en el Perú, a día de hoy, la educación se vende. Porque a día de hoy, en el Perú, la política, ese noble oficio, ese instrumento para el cambio, está secuestrada en las manos de los politiqueros más corruptos. Parece que en el Perú, a día de hoy, para ser candidato, hay que tener antecedentes y sentencias penales. Y estos politiqueros buscan en el Congreso un espacio de defensa, un espacio de impunidad, para escapar de la justicia y para librarse de las cárceles. Hermanos y hermanas del Perú, quiero presentarles el saludo fraterno, el saludo del gran cambio de nuestro candidato Ollanta Humala. Ollanta Humala, un hombre, un político de nuestra generación, que ha demostrado con hechos el amor que tiene por el Perú. El levantamiento de Locumba, marca un hito histórico en la patria. El levantamiento de Locumba, crea un marco ético para el cambio en la patria. Porque nosotros, los políticos y candidatos de Gana Perú, venimos de los movimientos sociales. Los candidatos de Gana Perú, venimos con propuestas, programas y acciones políticas para hacer frente, en este caso, a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes peruanos. A día de hoy, los diferentes gobiernos del Perú no han sido capaces de construir una política concreta para atender las necesidades de los inmigrantes peruanos. Nos tratan como ciudadanos de segunda o tercera clase. Nos niegan los derechos políticos. Nos han negado la circunstancia electoral en donde podemos elegir y ser elegidos y así tener representantes de los colectivos inmigrantes para que creen leyes adecuadas para los trabajadores, para los peruanos del exterior. Ante esta situación de abandono del gobierno del Estado peruano a los trabajadores inmigrantes, nosotros proponemos crear una institución del emigrante peruano que atienda, que responda de manera y forma integral a las necesidades de los peruanos del exterior. Y no es que vayamos de pedigüeños pidiendo o planteando que alguien, en este caso el gobierno, nos regale algo. Lo que estamos pidiendo son derechos de ciudadanía. Lo que estamos exigiendo es que se nos tome en cuenta como un colectivo que aporta, un colectivo que dinamiza la economía en el país. El año 2010, los aportes de los peruanos en el exterior mediante las remesas económicas han estado por encima de las famosas regalías de las transnacionales. Y eso que nosotros no contaminamos absolutamente nada, como sí lo hacen las transnacionales. Que además de contaminar el medio ambiente, los ríos y las tierras de nuestro país, han generado toda una contaminación de corruptelas. Ahí están las pruebas, los famosos vídeos en donde salen políticos del partido en gobierno ofreciendo, rematando los recursos naturales de la patria. Y estamos a día de hoy ante el riesgo, el peligro inminente de que acaben con nuestros recursos naturales y nos dejen una escombrera, un desmonte con los ríos y las tierras contaminadas. Y no tengamos absolutamente medios para una vida digna. Entonces pues es necesario una política de cambio, una política verdaderamente que transforme el país como planteó el compañero de Móstenes. Es necesario y urgente recuperar la soberanía nacional mancillada y pisoteada por este gobierno y por los otros anteriores. En esta intervención no puedo ni debo de olvidar el caso de una compatriota peruana, Ada Cuadros, que como casi todos los peruanos, ha salido con dirección a los Estados Unidos y ha estado trabajando sin un contrato formal para una familia americana y lamentablemente uno de los niños que cuidaba en un accidente perdió la vida. Y esta compatriota ha sido juzgada como criminal y sentenciada a cadena perpetua. Y esta compatriota, Ada Cuadros, no ha tenido el apoyo ni la asistencia de ningún consulado y mucho menos del consulado de Texas. Y solo los inmigrantes peruanos y solo los inmigrantes peruanos y solo los inmigrantes peruanos y los movimientos sociales de los trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos han conseguido revisar, han conseguido la revisión de su sentencia a cadena perpetua. Y la compatriota Ada Cuadros, a día de hoy presa en una cárcel de alta seguridad en Texas, espera la revisión de su caso. Lucharemos por la libertad de esta compatriota y lucharemos por la defensa de los derechos humanos de todos los trabajadores. Y nosotros no traemos una propuesta de día de ayer, nosotros no traemos un programa que ha sido copiado y pegado de otros programas que se pueden encontrar en la red. Nuestro programa es el resultado de los consensos, es el resultado de los trabajos comunitarios en los movimientos sociales de los inmigrantes peruanos, en foros y congresos. Hemos planteado públicamente en Madrid que queremos debatir con otros representantes de otros partidos políticos que resulta que a día de hoy han aparecido como preocupados sobre la situación de los peruanos. No podemos permitir que vengan a sorprendernos, no podemos permitir que con políticas, politiquerías pasadas por agua, se nos presenten como los defensores de los peruanos en el exterior. Porque los peruanos en el exterior estamos organizados en redes sociales, en plataformas unitarias y venimos haciendo un trabajo de base y cuyo programa es el que llevamos nosotros en nuestros documentos que trataremos de hacer llegar a cada uno de los peruanos. Nosotros nos encontramos en este momento, en esta situación, haciéndonos la palabra en este portal de un histórico centro local de una asociación emblemática de Madrid, el Club de Amigos de la UNESCO. Y nos encontramos en este portal porque coincidentemente la luz de todo el local se ha apagado. No queremos pensar que sea un boicot, pero tampoco a veces las coincidencias son casuales. Esto nos anima a trabajar, esto nos anima a multiplicar nuestros esfuerzos para hacer llegar nuestro programa y nuestra propuesta a las 3 millones de familias inmigrantes peruanos que hoy más que nunca tenemos que hacer sentir nuestra participación en la política del Perú. Tenemos que participar activamente, repito, en la transformación que la patria pide, clama a sus hijos que están fuera del Perú. Para nadie es un secreto que las causas de estas migraciones son completamente económicas. Es verdad que hemos hecho uso de los formatos que usan los turistas para salir del país, pero aquí, de turistas, hemos pasado a sin papeles, a irregulares, y desde el emprendimiento, desde la consecuencia, hemos conseguido regularizar nuestra situación. Pero a día de hoy todavía hay miles de compatriotas en situación irregular, sin papeles, en los Estados Unidos. Y hasta inclusive aceptan con resignación estar presos en una jaula de oro. Compatriotas que se encuentran por 20, 15 años, sin poder volver al Perú, ni siquiera para enterrar a sus madres, a sus familiares. Tienen que llorar ahí, en soledad, en la lejanía, estos tristes acontecimientos. Entonces nosotros proponemos que el gobierno debe de incluir en los famosos tratados de libre comercio la regularización de estos compatriotas peruanos, porque también se trata de proyectos de tipo empresarial, cooperativo, de mano de obra, tan igual como nos llevan las empresas transnacionales. Y en tal sentido, me pregunto yo, ¿por qué no se debe de incluir ese caso de la regularización de los miles de compatriotas en los Estados Unidos, en Europa y en otros países? Creemos, pues, que es necesario la cercanía, la protección, además por una obligación, de los gobernantes del Estado con los ciudadanos peruanos, cosa que a día de hoy no existe. No hay ninguna política, no hay ninguna política que trate específicamente la situación de los peruanos del exterior. Nosotros planteamos, hace ya décadas, la creación de los consejos de consulta como un órgano. Hacer la presencia de cada uno de ustedes y decirle que vale la pena, como dicen en mi pueblo, no fajarnos por esta causa, porque es necesario, hermanos, que llevemos nuestra voz al Congreso del Perú y además llevemos una nueva forma de hacer política. Además, contribuyamos con leyes, repito, para solucionar las necesidades, los problemas de los peruanos en el exterior. Quiero que me acompañen para finalizar este acto con esta respuesta de Causacho, que en nuestro idioma quiere decir, bienvenido, contamos con tu apoyo. Quiero pedirles que me respondan con esta respuesta de afirmación y optimismo. Causacho, Perú y Aztanchis. Causacho, Ollanta Humala. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Muchas gracias. ¡Viva la lucha del pueblo pueblo! ¡Viva la lucha del pueblo peruano! ¡Viva la lucha de los inmigrantes en el exterior! ¡Abajo, imperio norteamericano! ¡Abajo! ¡Abajo! Gracias.